A mi nadie me hace mote, no A mi nadie me hace mote, no A mi nadie me hace mote, no A mi nadie me hace mote porque soy insano Espero que lo note bro A mi nadie me hace mote, no A mi nadie me hace mote porque soy insano Espero que lo note bro Tanto to' rojo no paso mi hood Como te rompo la cabeza, cut Tirando partes para la tumba del club Escopeta, soy metal, peca tu club Esto es ahora que tu quieres que diga Hoy fijaos directamente con la cima Como la cabeza que vuelo pa' arriba Si quiero yo le muevo y te cambio y prima Juro chilango carnalito ya sabe No soy de este mundo, vine en una nave Tanto rojo en la pantalla no me cabe Dicen que mi configuración es clave Me haga vozito porque esto es en vano Es tarde yo te mando a dormir temprano Yo nunca pierdo carnal siempre gano Siempre estoy insano y ya nunca insano A mi nadie me hace mote, no A mi nadie me hace mote, no A mi nadie me hace mote porque soy insano Espero que lo note bro A mi nadie me hace mote, no A mi nadie me hace mote, no A mi nadie me hace mote porque soy insano Espero que lo note bro A mi nadie me hace mote, no A mi nadie me hace mote, no A mi nadie me hace mote porque soy insano Espero que lo note bro A mi nadie me hace mote, no A mi nadie me hace mote, no A mi nadie me hace mote porque soy insano Espero que lo note bro Vengo sumando bien duro en mi clan, el que me tiran es más que mi fan Mis movimientos no se equivocan, flow elegante es mi apodo legal Vengo sumando bien duro en mi clan, el que me tiran es más que mi fan Mis movimientos no se equivocan, flow elegante es mi apodo legal Nunca me engaño, siempre eso es real, como el rezo nunca va a ser igual Me arriesgo muy fuerte porque es tu final, esto para mi es fácil como el pinball El rey de los pepe, yo los domino, el de la región dura es a los que vino El estilo diferente siempre fino, con un solo tiro yo te termino El rey de los pepe, yo los domino